Mi nombre es Fernando Silva, tengo 43 años, trabajo asesor inmobiliario en Ciudad de la Costa y vengo a hacer un poco de mágica. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué haces, Fernando? ¿Y hoy vas a presentar un número de marchas con cartas? Voy a hacer un número con cartas que espero que les llegue, les emocione. ¿Y cómo te sentís preparado? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Seguro, preparado y ansioso. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Fernando Silva es mi nombre. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un poco de magia, si se puede, si me permite. Sí, claro, nos encanta la magia. ¿Cuánto hace que haces magia? Hace unos 6 años, más o menos, empecé como jugando y me apasionó y hoy ya no duermo. Estamos expectantes, adelante. ¿Puedo pasar ahí con ustedes? Sí, claro, venga. Permiso. Nosotros, los magos, tenemos por costumbre asociar una carta, una parte importante de nuestra vida. Voy a tratar hoy de hacer algo de esto contigo, Agustín. Pero no ahora, de un momento reciente. Vamos a hacer para atrás. Bien. Vamos a viajar a tu adolescencia. Pero si vas a viajar a la adolescencia, son dos meses nada más. Vamos a tu primer beso. Sí. Recordá tu primer beso. No ese beso de los 10 años de la escuela robado, porque no. No, no, no. Ese beso de una adolescencia. ¿Te acordás la edad que tenías, más o menos? Sí. Tenía 12 años. Bien. Por la almohada. 12 años. 12 años. Quiero que tomes de las cartas, por favor, si sos tan amable, y cuentes de una en una 12 cartas, que es la edad que me dijiste que tenías. Sí. Bien. ¿Me ayudan a contar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Estamos acá. Se dice que si sumamos ese número de la edad, es la intensidad con que fue ese beso. Por ejemplo, si hoy ha sido 9, ha sido el beso, pero no es más grande. Claro. El caso tuyo es suma 12. Y 12, 3. Suma un 3. Bastante patético. Pero chicos, fue un besito. Fue un besito. Quiero que cuentes entonces, dijimos, tres. Tres. Tres cartas. Es de arriba. La de arriba y mides la tercera carta. Uno, dos. Ir a esa carta, por favor. Bien. Mi amigo hizo una predicción que se vea acá. ¿Se acuerdan cuando dibujábamos en la escuela al hombrecito que se movía? Sí. Y le dábamos vida. Bueno, quiero que tú toques la carta arriba de él, chasquea el dedo y le damos vida. Él hizo una predicción que quiero que se vea bien ahí. Él tiene un gorro, una galera, que se va a ir, se ve ahí, que se va a ir sacando. Y va a sacar una carta de la galera. Pero no es cualquier carta. Es... ¡El 7! ¡Muy bien! ¡Gracias, Fernando! Bueno, Fer, la verdad, tremendamente ejecutado. El truco me encantó. Una técnica totalmente limpia y un forzaje muy limpio. Espero que, si pasas a la siguiente ronda, traigas algo que nos deje totalmente de cara. Pero, como inicial, es hermoso. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fernando. Sí. A mí me faltó el show del mago. Me faltó tu acting. Entiendo que hace muy poco que estás haciendo esta práctica. Entonces, por ahí hay que ensayar más lo que es el show. Pero estuvo muy correcto. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo considero que ha sido prolijo tu trabajo. Pero de un mago, más allá de la sorpresa y más allá del entretenimiento, como dicen mis compañeras, necesitamos un show que nos deslumbre. Creo que hay un montón de magos esperando por esta oportunidad. Para mí es un no. Bien. Yo quizás en este momento miro algo más técnico y sé que cada mago tiene su estilo. Tu estilo quizás más callejero y más de contar. A mí me gusta personalmente. Sé que sos muy buena con las manos. Así que para mí sí es un sí. Muchas gracias. Para mí, Fer, en esta es un no. Para mí en esta oportunidad es un no. No hay problema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.